Disfrutando del séptimo arte, Cine en Compañía. Dos y treinta y cinco minutos de la tarde a través de Arroba en Compañía Radio. Nos puede seguir en Instagram y en Twitter también las redes de Éxitos, Arroba Éxitos 931. Nosotros a esta hora queremos conversar sobre lo que es hoy en día el cine venezolano. Bueno, mañana precisamente es el Día Nacional del Cine, mejor dicho, el Cine Nacional. Y hay que tal vez ahondar un poco más en lo que es y representa hoy el cine en nuestro país. Precisamente entendemos que durante los últimos años se ha visto un poco más de diversidad y sobre todo amplitud en cuanto al tema del cine nacional y el apoyo al cine nacional. Sin embargo, hay muchísimas cosas que aún faltan y sobre todo que podrían hacerse para de alguna manera impulsar y proyectar muchísimo más el cine venezolano. Tal vez muchas personas piensan que el cine venezolano solo trata de un tema específico y lo volcamos sobre todo al tema social e histórico. Sin embargo, durante también los últimos tiempos se han abierto a otro tipo de temas que también han llamado a otro tipo de público. Entonces, nosotros quisimos tratar de ahondar un poco más en lo que se vive hoy en día en el cine nacional y la situación del cine venezolano. Y precisamente tenemos en línea telefónica a Sergio Monsalve, quien es crítico de cine, además documentalista, profesor de la Cátedra de Cine en la Universidad Monte Ávila. No sé si sigue por ahí, por cierto. Pero, bueno, acá lo tenemos vía telefónica y a quien agradecemos muchísimo por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, hola, Edmira. Hola, Lizana. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Arroba Sergio triple X, arroba Sergio XXX, ¿no? En Twitter. Profe, me atrevo a llamarlo profe nuevamente, porque siempre me gusta llamarlo aunque me regañe así. Es que a mí me gusta mucho escuchar opiniones y críticas de gente que se rodea, vive, lee, come y respira del séptimo arte. Y es importante saber en qué punto de la escalera, por así decirlo, estamos nosotros para llegar a un nivel de cine realmente óptimo. Entendemos que hoy el cine no se encapsula solamente o no se eclipsa solamente en Hollywood, como en algún momento sucedió. Hoy el cine es mucho más amplio y mucho más abierto. De hecho, se está haciendo excelente cine en muchas partes del mundo. Pero a veces sentimos que Venezuela, a pesar de su apertura, todavía necesita de repente unos pasos más, sobre todo para que nuestro público dentro del país apoye mucho más el trabajo que se hace en casa. Sí, claro. ¿Cómo no? Estoy totalmente de acuerdo y creo que quizás como para seguir escalando esos peldaños es necesario afinar algunas tuercas en la parte técnica, conceptual de algunas películas. De todas formas, no hay que olvidar que Venezuela ha tenido un repunte importante en cuanto a cantidad de espectadores, a producciones que han sido reconocidas internacionalmente, como el caso de la distancia más larga, desde allá, que es la película que ha obtenido el premio más importante para la historia de Venezuela. Y es una película reciente, del año pasado. Es decir, no estamos tampoco hablando de algo que ocurrió, como sucedía hace cuestión de cinco años atrás, que siempre vivíamos con esa remembranza de la Cámara de Oro ganada por Fina Torres en el año 86, por su película fantástica y memorable Oriana. Así que yo creo que de un tiempo para acá, ¿cómo no? Hemos tenido ese repunte y esa repercusión internacional que tanto hacía falta y que tanto esperábamos y no podemos olvidar también el caso de Pelomalo. Y además, bueno, todo lo que están cosechando en el extranjero como éxito, los actores como Edgar Ramírez, que tampoco podemos olvidar, o directores como Jonathan Jakubich, que este año tuvo la fortuna de estrenar en Venezuela Manos de Piedra. Sí. En términos de temática, sí es cierto que en los últimos años hemos visto cómo el cine, de cierta forma, el cine nacional se ha enriquecido al tratar otras temáticas. Sin embargo, de las películas más taquilleras de todos los tiempos, siguen siendo películas que estaban muy vinculadas con relatar hechos sociales como homicidio culposo, también está el sitio que ocupa Macu, la mujer del policía, secuestro exprés. ¿Cuál es la evaluación que haces tú, Sergio, en este momento acerca de la diversidad que ha podido mostrar el cine venezolano? Claro. Primero, Vladimir, decir que tienes toda la razón en esa afirmación que haces, porque de las 20 películas más taquilleras, cerca de un porcentaje mayor al 40, se estima que el 50% son películas de género, y de género policíaco, películas que tienen que ver quizás con, como decía Luisana, con drama social, y eso yo creo que forma parte un poquito como de nuestra cultura, de nuestra esencia, eso se ponderará, cada quien ponderará si es positivo o es negativo, o si eso representa quizás un estancamiento temático, eso es, yo creo que como tema de discusión, y lo que sí es interesante es también que la gente no olvide que, bueno, que de un tiempo para acá también ha habido un esfuerzo por desarrollar una diversidad conceptual en cuanto al manejo de los guiones, los argumentos, las historias que se tratan en la pantalla, y eso yo creo que también se debe rescatar, en esta época, para no estar todo el tiempo como cayéndole a palos al cine venezolano, y bueno, y con lo que hacemos siempre los críticos, que es un poco como darnos golpes de pecho, y fustigarnos, etc., yo creo que hay cosas que más allá de todo lo que sabemos que ocurre con el cine venezolano, se pueden reivindicarnos sin duda, pero bueno, sí hay ese fenómeno, como no, bastante claro, de películas que tienen más éxito que otras, porque apuntan a unos géneros que están bien enraizados en nuestra cultura, como el caso, por ejemplo, de la comedia, no se puede olvidar que la película más taquillera en Venezuela es Papita Manito Stone, que es una comedia, que ya viene segunda parte por allí, ¿no? Exactamente, exactamente, una secuela en camino, y homicidio culposo, que es la típica película de thriller, o película como ese género, como un híbrido como entre suspenso, misterio, crónica policial, ¿no? Estamos conversando con Sergio Monsalve, crítico de cine, documentalista, sobre la situación del cine nacional, y si bien también nos hemos dado cuenta que últimamente las películas que tal vez han tenido más renombre o que han generado más comentarios a nivel de festivales internacionales han sido películas que tienen que ver de alguna manera con temas controversiales en cuanto a la posición de las inclinaciones de cada una de las personas en cuanto a gustos y tendencias sexuales, como por ejemplo Azul y no tan rosa, o si no me equivoco, aunque no la vi, creo que desde allá también tiene que ver con ese tema, y son películas que parece que tienen muchísima apertura en el mundo o dentro de la crítica europea. Ahora, como venezolanos, entendemos que tal vez por formar parte de una cultura latinoamericana machista, este tipo de películas no tienen tal vez el mismo recibimiento acá que en otras partes, hace poco se estrenó una película que tiene que ver con el cambio de género, precisamente inspirada en la vida de Tamara Adrián, y tampoco duró mucho tiempo en las pantallas o en las salas de cine de aquí de Venezuela. ¿Cómo podríamos de alguna manera analizar esta circunstancia o esta situación? Sí, es interesantísimo ese fenómeno porque sí hay ahorita, como lo mismo que ocurrió en el caso de España con la llegada de la democracia, lo que llaman en el cine de la época de la movida española, que trajo al tapete directores como Pedro Almodóvar con todas sus películas, que precisamente venían a tratar estas temáticas que ahorita forman parte de esta comunidad que llaman LGBTI, ¿no?, esa cosa. ¿LGBTI? Exactamente. Y, digamos, salvando las distancias del tiempo, aquí está ocurriendo lo mismo en este momento, en este contexto. Eso yo creo que es producto también de algunas fronteras y algunos obstáculos que se van superando, y eso no está mal, ¿no?, que se traten esos temas, que se traten temas de diversidad sexual, que quizás están un poquito como por ahí no tan presentes en la cartelera, que están de una forma como incipiente, y ahorita, bueno, hay como un gran estallido de este cine. Sí queda de parte de nosotros como ponderar de qué forma ese cine está aportándole algo a este género, porque es un género internacional. Sí. Y hasta qué punto quizás hay como, podría ser como un estancamiento temático, quizás en ese tipo de cine que gira en torno como a las mismas ideas un poco, es lo que yo siento, ¿no? Sí. Y estéticamente también como que repito algunos conceptos. Pero más allá de eso, yo creo que sí es válida esa acotación de Luisana al decir que tienen de repente más impacto internacional ganando premios afuera que dentro de Venezuela. Sin embargo, por ejemplo, lo que ocurrió con Tamares yo creo que es un caso especial, dado que ahorita en Venezuela, de un tiempo para acá, estamos viviendo como una caída, un bajón en términos de recaudación de taquilla por todo lo que está ocurriendo con la economía nacional, ¿no? Hablando precisamente de dinero, Sergio, Sergio Monsalve, crítico y documentarista, en términos de lo que es las fuentes para financiar el cine. Seguimos teniendo un Centro Nacional Autónomo de Cinematografía que, digamos, es el ente rector del desarrollo en términos de dinero y también de ciertos conceptos del cine. Pero también hay una inversión privada. ¿Cómo se ha visto el tema de las productoras independientes, por ejemplo, que es tan importante para mantener un cine que no esté de repente casado con ideologías o con tendencias? ¿Cómo no? Sí. Hay, por ejemplo, varias subdivisiones dentro de ese estándar de cine independiente o cine con patrocinio privado en Venezuela. Está una, por ejemplo, que es la que encabeza una película como El Inca, que es la mejora, todo lo que ha pasado, la controversia que ha ocurrido en torno a ella, casos de censura, etcétera. Pero el punto es que es una película producida completamente con fondos privados y eso creo que es un gran mérito que tiene la película. La película ahorita se proyecta en el Festival de Miami y creo que ahorita va a buscar una circulación fuera del ámbito venezolano y eso creo que le va a hacer bien a su director, Ignacio Castillo Cotén. Sí. Está ese tipo de cine que creo que es un cine que tiene una serie de méritos, como dije, y está también un cine que ahorita se presta más a controversia, que es un cine de repente también pagado con fondos personales, gente, bueno, hay toda una serie de historias, ¿no? Un poquito que se prestarían casi que para realización de un documental o una película de realismo mágico, historias, por ejemplo, de alguien que vende el carro para hacer la película o hipoteca la casa para hacer la película. Pero bueno, en cualquier caso esas películas están llegando a la cartelera y hay un autor que se llama Pablo Gamba que ha calificado estas películas como películas de un género que llaman subestándar, al cual se inscribirían películas como el caso de una que está actualmente en la cartelera que se llama Sebastián. Sebastián, no, no. Sebastián, no, no. Yo la vi hace poco en la cartelera y viene otro en camino que se llama Corneador, el extraño caso de mi amigo Sebastián. Ok. Entonces, son películas que sí tienen como problemas en términos de la calidad técnica, tienen también algunos problemas en cuanto a la confección de los guiones y quizás eso ha hecho que cierto público que está muy interesado en ir al cine, que se vea reconciliado con su cine, ahorita esté dándole un poquito como la espalda o tenga otras prioridades de consumo, porque, bueno, tienes pocas oportunidades de ir al cine durante el mes y, bueno, prefieres apostar seguro, ¿no?, antes de repente de entrar a una sala sin saber realmente si te vas a conseguir con algo que te va a enriquecer o que te va a ti a dar algún tipo de devolución de la que esperas, ¿no?, en términos de la compra de boletos. Para cerrar con esta entrevista, que ya tenemos muy poquito tiempo, ¿qué crees que le faltaría de repente al cine nacional para tener como un poquito de impulso más o cuáles serían esas claves que ayudarían, sobre todo al cine, que el público venezolano le diera más apertura y aceptación? Claro, yo creo que, bueno, hay algunos puntos que son medulares. Primero, creo que se tiene que seguir trabajando en las coproducciones, creo que el tema de las coproducciones es fundamental, dado que, bueno, tenemos unas circunstancias económicas ya conocidas y ahorita la moneda con la que se está trabajando cada día se evalúa. De manera que, por ejemplo, estábamos conversando ayer en el marco de un cineforo en la Escuela Nacional de Cine, en Cine TV, y la profesora María Capriles dijo que uno de los problemas que tenía, por ejemplo, Senac en la actualidad es que, por ejemplo, el aporte que se le daba al largometraje era el equivalente en el pasado al aporte que se le concedía a un cortometraje. Digamos, eso es lo que está ocurriendo ahorita. Entonces, yo creo que hay que buscar la manera de, en los fondos de promoción de cine, equilibrar esa balanza para que no haya como ese desfase económico a la hora de recibir el aporte y posteriormente pasar a producir la película. Entonces, yo creo que eso se tiene que discutir. El tema, por ejemplo, de los aportes económicos que se están dando desde Senac para la producción de películas y seguir, yo creo que también apostándole a este cine independiente, que es un cine que yo creo que tiene bastante futuro, y a un cine incluso emergente, un cine alternativo, que se está produciendo y de buena forma en las universidades venezolanas, tanto en cortometraje como en largometraje, y, bueno, obviamente ficción y no ficción, es decir, ficción y documental. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos y por esta conversación tan interesante sobre la situación del cine nacional, en virtud de que mañana se celebra el Día del Cine Nacional. No, a ustedes. Muchísimas gracias, Luis Ale, muchísimas gracias, Leymir, por la oportunidad. Sergio Monsalve, recuérdame tu dirección en Twitter para que la gente te pueda seguir. Es arroba sergio3x, xxx. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes dos, muchas gracias. Cine en Compañía. Dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde, seguimos en Compañía y, pues, para seguir dentro de la temática de hoy, porque mañana se celebra el Día del Cine Nacional. Hace poco, en el diario El Nacional, se publicó un reportaje muy, muy interesante que se tituló Los Números Rojos del Cine Nacional. Y en la línea telefónica, precisamente, tenemos a Humberto Sánchez, periodista de Cine del Nacional, para que nos hable un poco de esos números rojos. Bienvenido, Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia, a las personas que nos escuchan en este momento. Nosotros agradecidos de contar contigo en estos minutos. Háblanos un poquito de por qué los números rojos del Cine Nacional. ¿Por qué los números rojos que estamos viviendo en este momento? Bueno, los números rojos, por las razones que todos, todos padecemos, por las que nadie o muy pocos salvan en este país, ¿no? Prácticamente la inflación y la inseguridad, y, bueno, también fue para la industria del cine, para la tequila del cine en Venezuela, también fue importante el traccionamiento eléctrico que hubo el año pasado, porque prácticamente todos los cines del país se encuentran en un centro comercial y al restringir durante esos meses, a partir de febrero, el horario de ellos, también se disminuyó el número de funciones por circuito, por cadena de cine, y, bueno, eso redundó también en una caída. Se puede ver en el gráfico que se publicó en el trabajo del domingo cómo también la caída fue importante a partir del mes de febrero en comparación a lo que hubo en el año 2015, ¿no? Entonces eso fue bastante importante. Y, además, bueno, lo de la inflación y el alto precio de las entradas de cine también lleva a la gente a buscar otras formas alternativas, a ver las películas o a apostar a lo seguro. Sí. Apostar a lo seguro quiere decir, bueno, voy a ver las películas que yo sé que a toda la familia le va a gustar. Es decir, el plan de salida ya no va a ser tal vez ir a la playa, porque se le va muy caro, vamos al cine, pero vamos a ir al cine a verlo seguro, algo que nos va a gustar a todos, tanto al niño, al adolescente, como al adulto. Eso es que uno puede ver, eso lo publiqué en un trabajo anterior, cómo las películas infantiles son las más vistas en el país, así como las películas de superhebes. Claro, porque al final es una forma de estirar el presupuesto familiar en un entretenimiento que solía ser tan barato para todas las familias y hoy día, pues, no lo es. No, no, no lo es, no lo es para nada. Fíjate, los números entre julio y septiembre, que son bastante, bastante bajos. Sí. Está el ejemplo de la época vacacional incluso. O sea, si bien apuesto por lo que va a ser de buen gusto para toda la familia, sin embargo, el número es bastante, bastante bajo. Tenemos, por ejemplo, en julio del 2015 la asistencia a los cines en Venezuela fue de 3 millones 500 mil personas aproximadamente y en julio del 2016 es de 1 millón 900 mil. Guau, es mucho menos de la mitad. De hecho, estaba revisando la infografía y decía que en promedio solo 65% de las butacas de la sala se llenaban en el año. Es decir, y de esto hay que ver también cuántas son las personas que en realidad fueron a ver las producciones nacionales. Sí, el número bajó bastante. Tengo aquí, fueron casi 430 mil personas. Un número muy, muy bajo en comparación al pico del año 2014 que fue de 4 millones, más de 4 millones de asistentes a la sala de cine. Claro, pero ahí también hay un tema, Humberto, que no solamente está la parte estructural de lo que conversabas, la inseguridad, las fallas de luz, sino también un tema de mercado. Creo que el cine a nivel mundial el año pasado se vio muy favorecido por las películas de superhéroes, ¿no? Es el análisis así muy macro que se hace. En nuestro caso, la temática de nuestro cine a veces no está tan adaptada a esos gustos, ¿no? Claro, sí. Fíjate que el año 2014 es interesante. ¿Por qué? Porque se incrementó tanto, ¿no? Porque, fíjate, en el año 2014 la película que más se vio fue Papita Manitos Tom, en diciembre de 2013, pero también hay que sumar que hubo una película que fue Libertador, la Edgar Ramírez, que tenía todo ese aparataje mediático detrás, ¿no? Que eso llevó también a muchas personas a las salas de cine y la convirtió en una de las 20 películas más vistas del cine venezolano, con 708 mil espectadores, ¿no? También hay que tomar en cuenta, aunque no tuvo, no está en el top 20 de nuestro cine, el fenómeno de pelo malo que venía con el premio de San Sebastián que obtuvo la concha de oro que obtuvo en septiembre de 2013. Entonces, eso influyó mucho para que se inflara, para que se abultara ese número en 2014, ¿no? Pero tiene mucho que ver eso, tiene mucho que ver eso con lo que acabas de comentar. Nosotros quisiéramos extendernos muchísimo tiempo más para conversar contigo sobre esta infografía. Estamos conversando con Humberto Sánchez, periodista del Nacional, pero entonces nos gustaría tal vez saber en dónde podemos encontrar tu infografía, parte del Diario Nacional, de repente a través de tus redes sociales y siga comentando exactamente sobre los trabajos de cine que haces. Yo lo coloqué y lo puedo volver a colocar apenas termino la entrevista en mi Twitter que es arroba Humberto Sánchez. Arroba Humberto Sánchez, coloco el link para el trabajo de los números rojos del cine en Venezuela. Estaremos entonces en contacto, Humberto, para repetir esta conversación y hablar más profundo de los números del cine nacional. Totalmente, totalmente abierto, sí. Gracias, Humberto. Era Humberto Sánchez, periodista de cine del Nacional, autor del artículo Los Números Rojos del Cine Nacional. Conectando emociones a través de la música. Viernes Acústicos. En compañía. 3 y 35 minutos de la tarde, como dicen por allí, se nos llenó el cuarto de agua y de música. Y de música, porque hoy inauguramos nuestros viernes musicales del 2017 con una banda de nuestro estado de Aragua, que además nos trae buen rock clásico. Los Cuatro Ángeles están conformados por... Erick, quien es vocalista y guitarra. También está Víctor en la batería. Héctor en el bajo y la armónica. Y Otto, quien es guitarrista principal de Los Cuatro Ángeles. Muchachos, bienvenidos y gracias por haber aceptado esta invitación de acompañarnos hoy en este viernes musical de nuestro programa. ¿Cómo están ustedes? ¿Quién nos va a hablar? Es Héctor, ¿cierto? No. No. Erick. Erick. Y la banda se llama Los Ángeles. Los Ángeles. Ah, Los Ángeles. Sí, sí. Lo único que se escribe con cuatro por... Se sustituye por un cuatro por cuestión de marketing y logotipo. ¿Hace cuánto tiempo están...? Por generar una personalidad diferente. Sí, exactamente. ¿Hace cuánto tiempo están juntos? Hace ya como juntos, conformados, como estamos ahorita ya creo que para dos años. Dos años. ¿Y qué tipo de música interpretan? ¿Cuál es su estilo? Rock and roll clásico. Rock and roll. Básicamente es eso. Clásico. ¿Cómo decidieron formar una banda y cómo empezaron, por ejemplo, cada uno de ustedes en la música? A ver quién quiere responder esa pregunta. No todos al mismo tiempo, por favor. ¿Quién va a hablar? ¿Oto? No sé qué. Estamos llenos de instrumentos. Bueno, la gente los puede ver en vivo en el Instagram de En Compañía, arroba En Compañía Radio, y estamos transmitiendo esta entrevista en vivo. Bueno, decidimos formar la banda en la universidad. Un día casualmente que yo salí de clase y vi a Eric con su guitarra, vi que estaba tocando, eran dos guitarristas. ¿En dónde estudiaron? ¿En qué universidad? En Santiago Mariño. Ah, qué bien. Y entonces ahí cruzamos unas palabras, le platicé que tocaba el bajo, y él me comentó acerca de un proyecto que tenía, lo cual era tocar en la batalla de banda del Harro Café. Ok. Y que necesitaban un bajista. Yo tocaba el bajo. Tú dijiste, yo mismo soy. Sí, yo tocaba el bajo y decidí ayudarlo. Los ayudaste tanto que te quedaste fino. Sí, después de esa presentación vi que la cuestión iba en serio y decidí quedarme en la banda. ¿Y cómo conectaron después todos los cuatro? Bueno, luego con el tiempo y con el paso de otros integrantes, se unió Otto Sandoval en la Guitarra. ¿Y por recomendación? Sí, por recomendación. Y luego se unió Víctor Dabodín, por recomendación también de unos amigos. Bueno, nosotros estamos con estos chicos que decidieron tocar, a ver, rock clásico, me imagino inspirados en muchísimas bandas. No sé qué década conforman de repente las bandas que a ustedes más les gusta, qué música los ha inspirado, cuáles son los artistas que más han influenciado su carrera. Adivino, Beatles, por ejemplo. Los Beatles, los Rolling Stones, The Halls. Ah, los Rolling Stones, qué bien. Muchísimas bandas, a Jimi Hendrix, a Yad Oto, Jimi Hendrix, a Héctor, los Rolling Stones, a mí en los personales, a los Beatles, a los Beatles le gusta aventura. No, mentira. Esa sí es una banda de rock clásica. No, Víctor, eres más como de los noventa. ¿Y cómo hacen, para escoger los temas, cómo es el proceso creativo para montar cada una de las canciones, tienen temas propios o solamente tocan temas de bandas que a ustedes les han gustado, se han atrevido ya a montar temas propios? No, 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 de hecho ya nuestros temas están a la venta en Spotify, iTunes, Deezer, en Google Play, en toda la música aquí en Venezuela, en todos los portales digitales a nivel mundial son temas propios cuando componemos. Este EP lo empecé yo en Letra y Música y luego cada quien, cada uno de los integrantes aportó y fue producido por nosotros mismos. Qué bien. Y bueno, es lo que tenemos ahorita en las redes, en los portales. Se proyecta para un LP, ya dentro de unos meses lo convertimos en LP y de 10 canciones hasta ahorita van 4. Y bueno, ese es el proceso, pues cada quien angelicaliza lo que hacemos. ¿Angelicalizar es darle el estilo de ustedes a esas composiciones? Todo acorde al estilo que nosotros tenemos, pues. No usamos pedales, ni delay, ni cosas espaciales, ni nada digital. Solamente guitarras, los amplificadores son de tubo todavía. O sea, son muy fieles a lo orgánico, ¿no? A la música que... Orgánico, totalmente. Y bueno, si pudiéramos grabar con cinta, grabáramos así. Ah, ok. Qué bien, además que les daría un sonido muy particular. Queremos escucharlos, porque ya tenemos un ratito hablando con ustedes. Además, se vinieron armados con sus instrumentos. Quienes están conectados con nosotros a través del Instagram pueden verlos. Es más que aclaraste lo de los instrumentos, ¿no? Sí, se vinieron armados con instrumentos. Mosca, no vayan a creer otra cosa. Pero mientras ellos se preparan, quiero decirles que además son chicos que tienen muchísimo espíritu, porque si bien han hecho un trabajo importante para hacer llegar sus temas a diferentes lugares, pues hoy están aquí presentándose para que ustedes, ya otro público, de repente más adulto, que también es fan del rock clásico pueda conocerlos. Chicos, ¿qué van a tocar hoy? Un pedacito mientras tanto. A ver, Otto, Héctor, ¿quién habla? Eric. El sobrevivido a los ataques, oh, el sobrevivido, a los ataques, oh, el sobrevivido, buscando mi salvación. El sobrevivido a los ataques, oh, el sobrevivido, buscando mi salvación. Y, a siempre vista pueden verme bien, puedo estar tranquilo y convencer. Soy un extraño amante, como nunca antes. Puedo estar tranquilo si ella está conmigo Puedo amarla tanto cuando está a mi lado Sobreviviendo A los ataques que he sobrevivido A los ataques o el sobrevivido A los ataques o el sobrevivido Buscando mi salvación A simple vista pueden verme bien Puedo estar tranquilo y convencer Soy un extraño amante Como nunca antes Al fondo escuchamos a Los Ángeles Erick, Víctor, Héctor, Otto Quienes nos acompañan hoy y van a seguir con nosotros aquí en compañía Aquí están Los Ángeles Nos quedamos esperando más Nos quedamos esperando un poquito más Qué buen sonido tienen Un poco de rockabilly por allí Mucho rock and roll Tienen muy buen sonido En el corte anterior Sí Fue Eso se llama esquifel Ajá Es un estilo un poquito más precario que el country Y fue Nació en Australia, Inglaterra Era algo más ¿Cómo conectaron ustedes con esas sonoridades? Porque en general son muy jóvenes Y bueno, el que tengan un entendimiento tan amplio de la música Y sobre todo música que viene de otros sitios es interesante Suena como un poquito, por así decirlo, rock and folk Sí, es como un folk Pero es mucho más viejo que todavía Que era cuando todavía Bob Dylan estaba Creo que no había ni nacido Que ya es mucho decir Ya es bastante decir Entonces, bueno, cuando nosotros, Héctor y yo conectábamos A él le gustan los Rolling Stones, a mí me gustan los Beatles También, no solamente yo que me inspiran los Beatles Sino también quise ver qué inspiró a los Beatles Ok Y entonces me di cuenta que empecé a investigar y todo eso Y me di cuenta de que los Beatles antes fueron los Quarrymen Y era una banda de Skiffel Ok Entonces busqué Skiffel, que es muy escaso Y conseguí por ahí unas bandas que tocan en la calle todavía Allá en Australia, Polonia, Inglaterra Y entonces tomé un poquito de eso y se lo mostré a Héctor Y como Héctor toca la armónica, entonces fuimos adaptando todo eso Y en este tiempo que tienen como grupo Ya conformado, ¿cómo ha sido su experiencia delante del público? Porque sabemos que tal vez este estilo musical, como tú bien dices Es algo lejano No hay de repente muchos representantes dentro de la música venezolana Que se hayan ido por este camino A pesar de que, como ustedes bien han dicho Son de alguna manera influencias de grandes artistas Que cambiaron el mundo de la música Entonces, ¿cómo ha sido la aceptación del público? ¿Cómo ha hecho y cómo ha sido el proceso de darse a conocer? Ha sido una sorpresa porque básicamente la gente cree que es algo nuevo Pero es como la ropa O sea, más de uno aquí en esta sala tiene algo retro, una prenda Ok O sea, todo vuelve Lo bueno no pasa de moda ¿Y nos estamos experimentando? A ver, al micrófono para que escuchen todos los oyentes Que nos estamos experimentando Eso ya fue famoso, eso ya pegó No estamos fusionando rock con salsa Ni rock con otra cosa, como lo llaman ahorita Rock de gordos, no sé qué Cosas así Ese término lo había escuchado Sí, eso lo había escuchado Y entonces, no, no, no Es la raíz de todo Sí, se van como muy al origen Sí, exacto A la raíz Eso está muy interesante como concepto Y aquí en Venezuela creo que ahorita somos pioneros Pues, en Venezuela existen otras bandas Pero se han ya puesto un poquito más Se han salido un poco del estilo ¿Y cómo es el proceso de composición? Es decir, ¿cómo es la participación de cada uno de ustedes? Por ejemplo, ¿cuál ha sido tu experiencia hasta ahora? Víctor en la batería En la batería Que además la batería es muy importante porque marca el ritmo Y de alguna manera obviamente guía a los demás ¿Cómo ha sido este en tu caso? Bueno, este, la inclusión rítmica de eso siempre ha sido Este, por ideas que me han aportado los demás Erick me dice, mira, he investigado esto, escúchalo Esto va para tal canción Escucha como va la guitarra Trata de ponerle eso Trata de ingeniártelas para que salga algo Y siempre en los ensayos siempre tratamos de que quede algo Para que eso sea lo que se escucha y lo que a la gente le gusta Y por ejemplo, tú que nos dijeron que llegaste por recomendación ¿Podría decirte que eres la última adquisición de la banda? No, fue Víctor en realidad Fue Víctor El penúltimo entonces No eres el último entonces El penúltimo ¿Cómo ha sido entonces tu proceso en cuanto a la conformación de la banda, del grupo? Hacer que también tus ideas formen un color distinto dentro de cada canción No, bueno, como todos tenemos Ese gusto parecido pues Ha sido bastante fácil pues Claro Y bueno, o sea Todo siempre fluye cuando estamos tocando pues Al momento de tocar las ideas siempre se conectan pues Sí, sobre todo como cuando tú dices Todos tienen gustos muy parecidos Es también fácil llegar a la conexión Hablemos un poco de lo que ocurre hoy en la industria de la música Antes pues una banda necesitaba un sello discográfico Necesitaba una estructura de promoción Hoy día las plataformas de las redes sociales han servido Para que muchas bandas en el mundo se den a conocer ¿Cómo les ha ido a ustedes en este caso? Porque también me hablas de que sus composiciones están ya en medios digitales En Spotify Cúzica Cúzica que es venezolana ¿Cómo ha sido la reacción del público? ¿Y cuál ha sido ese contacto y ese enriquecerse ustedes de las redes sociales? Bueno, básicamente con el internet ahorita es una herramienta O sea, es lo principal Ahorita tú tienes una empresa o una cuestión O sea, un negocio y el internet te le va O sea, te hace llegar a donde no has llegado Nos pasó que uno de los temas Cuando fuimos a participar a la batalla de las bandas en Hard Rock Café Había que participar con un tema Ese tema lo grabamos con un ensayo Daríamos como media hora grabando ese tema Fue algo rápido Tiene algunos errores y alguna cuestión Pero ese tema lo lanzamos a las redes Y llegó a oídos de una revista en México Y eso fue como nuestro primer contacto con gente de afuera Para que a partir de ese medio Pues ahí fue donde nosotros dijimos Ahí está O sea, hay que apuntar hacia allí ¿Han tenido la oportunidad de viajar a otro país? Hemos tenido la oportunidad de salir por ahora Ok Pero... Es una frase muy determinante, ¿sabes? Por ahora Pero nuestro trabajo sí, que eso es lo importante No sé si ustedes a los invitados de venir También hay otro por aquí Sí, bueno, y también hace como dos meses Sí, hace poco Mira, el Siludismo Que fue un tema que lo grabamos aquí Este... Yo quería lanzarlo a YouTube Pero no con una foto Entonces se le hizo un video muy básico De recortes que hicimos Recopilación de videos Todo hecho por ustedes mismos Sí, sí, nosotros mismos O sea, nada producido Nada sino de cuando estuvimos en el estudio Ok Hicimos varias tomas De videos Y bueno Lo volví video Lo volvimos video Y llegó a una página británica Que se llama Bit100 Que es de conteo Y estuvimos dos o tres días Fue dos días En el puesto número uno Como las más escuchadas allá Qué bueno Qué felicidades Qué éxito Bueno, yo creo que es hora De que ustedes den ya Todas sus redes sociales Y todas las coordenadas Para que la gente Empiece a escuchar un poco más Su música Por lo menos los que están ahora Por lo menos los que están ahora en sintonía Y también alguien Si quiere contratarlos ¿No? Para algún espacio Bueno Las redes son Arroba Banda Los Ángeles Todas las redes Sustituyendo la A Por un número cuatro Ok Por el Facebook Por el Twitter Por el Instagram La A de Los Ángeles La A de Los Ángeles Pueden descargar el álbum El EP Muy pronto estaremos lanzando Nuevas canciones Y estará el álbum completo Bueno, sería chévere Entonces escucharlos Una última vez Acá en vivo En compañía Para terminar el programa Con ustedes Y saber también Mientras que se preparan Qué van a tocar Qué quieren tocar ahora Para finalizar el programa No todos al mismo tiempo Ellos se están preparando Imagino el tiempo Todavía no está grabada Ajá O sea que es una primicia aquí O ya han tocado en otro sitio Ah, no, no Sí, sí La tocamos una vez Bueno, esta es la segunda vez Que la tocan en vivo Con ustedes Los Ángeles Mientras tanto Bueno, escuchamos Mientras que se preparan Les decimos que pueden Seguirnos en las redes sociales Y que en compañía radio En compañía radio van a estar Estamos en compañía de Erick, Víctor, Héctor y Otto De Los Ángeles Me imagino el tiempo Que no estoy contigo Buscando libertad Me imagino el tiempo Que no estoy contigo Buscando libertad Algo que aleja tus sueños Algo que se llama tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo para amar Es un tiempo lejos Es un tiempo lejos de ti Es un tiempo Es un tiempo Es un tiempo amor Es un tiempo lejos Es un tiempo lejos de ti Es un tiempo Es un tiempo Es un tiempo amor Y con este fondo musical, nosotros tenemos que empezar a despedir el programa. No sigan antes, agradecerles a Eric, Víctor, Héctor, Otto de Los Ángeles. Desearles muchísimo éxito. Y aquí quedamos a la orden como una plataforma también para que ustedes puedan exponer su música. Felicidades, muchachos, por el talento que tienen y sobre todo por la buena música que están haciendo. Muchas gracias a Los Ángeles. Nosotros, como decía Luisana, pues ya nos vamos despidiendo. No sin antes recordarles que en compañía fue una presentación publicitaria de Favoca, Tradición en Deportes. En la tienda del pintor hay mucho más para usted. Odas Market disfruta el momento de comprar. Están aún cambiando vidas. Manufacturas Cooper, expertos en fabricación de uniformes industriales. Unidad de tomosíntesis del Centro Médico Maracay. Prevenir es vivir. Centro Médico Maracay, más cerca de ti. Aborigo, estudio creativo. Somos fotografía y sushi twist solo. Para paladares exigentes. Y hamburguesa nuestra, tu familia, tus momentos. Nuestra carne, tu hamburguesa. Recuerden que en la producción general de en compañía estuvo Tamara Fuenmayor. En la edición y montaje, Freddy Loreto. En los controles, Roester Moreno. Música original, Missing One. Grabación, subsótano, estudio. Y frente a los micrófonos, Luisana Altamiranda. Y Vladimir Plaza. Al fondo, Los Ángeles. Buena banda, Maracayera, que hoy nos ha acompañado aquí en compañía. Qué buena forma de finalizar la semana. Nosotros no tenemos más que desearles el mejor de los fines de semana. Y el lunes volvemos a las dos. Así es. Feliz fin de semana. Chao. Música 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 Música